hola y bienvenidos a mi canal de nuevo disculpen que esté interrumpiendo la sección de charlando con migrantes pero tenía ganas de hacer este vídeo desde hace mucho tiempo tengo pendiente hacer un vídeo que reemplace un vídeo anterior sobre cómo ver deportes o qué deportes veo como ver fútbol aquí en australia y así que tengo que meter este vídeo sí o sí primero si ustedes son personas que ven la liga o si son personas que ven la premiere el lugar donde se puede ver la liga o la premier en australia es up to sports viene cuesta como creo que 15 dólares al mes si no estoy mal sin embargo si ustedes tienen internet de casa optus o internet de celular optus con un plan como yo en ambos casos es gratis así que liga y premier son gratis si consiguen optus sports por medio de tener teléfono con optus o internet con optus para casa este vídeo no es de ninguna manera patrocinado por optus así que no crean que les estoy haciendo ningún tipo de publicidad pero si les recomiendo mucho autos y para ver la champions league este es un cambio antes se miraba en optus sports y ahora es en stan stan es un servicio tipo de streaming tipo netflix pero aparte de pagar por el derecho de tener stan tiene que pagar por el derecho de ver deportes en stan así que eso es todo si ustedes ven muchísimos otros deportes les recomiendo que obtengan que ello para ver el australian open y tenis en general hay aplicaciones gratis para ciertos canales como channel 9 channel 10 channel 7 pero como yo tenía stan stan sports también lo pasaron ahí así que por ahí lo vi hasta del inicio digamos hasta las semifinales de hombres que esas y las fuimos a ver en vivo con mi novia con misa fuimos a ver el australian open así que ya habrá vídeo de eso también dentro de bastante porque entra a la cola de muchos vídeos que todavía no he hecho y bueno eso es lo que les quería comentar y les enseño un poquito de la ciudad y bueno si no están suscritos al canal les pido que lo hagan vendrán muchísimo más contenido de australia por todo el tiempo que yo continúe en este país y estoy muy feliz ya tengo mi pasaporte guatemalteco renovado el año pasado y mi visa americana ya la tengo así que por fin puedo viajar a guatemala al fin después de casi cuatro años y medio de no ir ya tengo la posibilidad de ir no quiere decir que voy a ir ahora mismo pero ya existe la posibilidad de ir y que feliz estoy nos vemos en el próximo vídeo y no se pierdan la serie de charlando con migrantes de verdad que está muy muy buena así que bueno, ojalá les haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto yo Gracias por ver el video.